Estaciones de bombeo marcan el comienzo de una temporada de mareas vivas sin inundaciones en el sur de la Florida. En el 21º aniversario del 11 de septiembre, Miami Lakes se enfoca en mostrar la importancia de la unidad nacional a los más pequeños. Aumentan las personas que mueren intentando cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Estas y más noticias a continuación en el noticiero de hoy. Buenas tardes Miami, mi nombre es Abdul Yabur y mi nombre es Ángeles Hernández. Hoy es lunes 12 de septiembre de 2022. La temporada de mareas vivas ha llegado al sur de la Florida, donde debido al cambio climático y la subida del nivel del mar, las inundaciones son cada vez más frecuentes. Se espera que Miami se inunde unas 60 veces al año en el 2050, según The National Oceanic and Atmospheric Administration. Este fin de semana un despliegue de bombas de desagüe logró evitar que las aguas desbordaran los drenajes. Las mareas vivas ocurren periódicamente cuando se alinean el sol, la luna y la tierra. El cambio climático es responsable por las devastadoras inundaciones en Pakistán, afirmó el embajador pakistaní ante las Naciones Unidas morir a Kram en un llamado de auxilio para su país inundado. Es un llamado de atención para el mundo, porque el día de hoy es Pakistán, pero mañana podría llegar a ustedes. Con un saldo de 14 mil fallecidos, 33 millones de afectados hasta el día de hoy, Pakistán pide ayuda internacional. Lluvias sin precedentes. Durante la temporada del monzón han devastado al país con daños de más de 30 mil millones de dólares. Y en el sur de la Florida también se homeniajó a los fallecidos durante el 11 de septiembre. Nuestros corresponsales Jerónimo estuvo allí. Un trágico evento como el 9-11 nos enseñó que podemos unirnos. Nos unimos tras esos terribles ataques que se llevaron la vida de 2.967 personas. Cada una de las banderas detrás de mí representan una vida perdida ese día. Veteranos, policías y bomberos participaron de este acto junto a sus familias para recordar a las víctimas. Uno de los oradores fue el alcalde de la ciudad de Miami Leyes, Manny Seed, que se refirió a la importancia de esta fecha. Hay millones de americanos que han nacido atrás de este acto de terrorismo y queremos estar seguros que ellos sepan lo que pasó ese día porque la mayoría de nosotros podemos cerrar los ojos y todavía saber lo que pasó ese día. Volvemos a continuación con más noticias. En lo que va de año han muerto 750 personas tratando de cruzar la frontera sur de Estados Unidos, 200 más que el año pasado, según datos de Seguridad Nacional. Annie Jiménez se siente culpable por atravesar el continente con sus tres hijos desde Venezuela hasta la frontera sur de Estados Unidos. Uno de sus hijos casi se ahoga en el camino. Eso es todo lo que tenemos para hoy. Soy Ángeles Hernández. Y yo, Abdul Yabur. Para más noticias, síguenos en sfmen.fiu.edu.